Esta tarde tendré una intervención en este encuentro sobre el tema de la misericordia, sobre el sacramento de la Eucaristía y la misericordia. Evidentemente en el sacramento de la Eucaristía tenemos, en primer lugar, se hace visible la gran misericordia de Dios con nosotros, porque si en algún sacramento se ve a las claras esto, es justamente en el sacramento de la Eucaristía. Y toda Eucaristía que celebramos es una llamada también a vivir la misericordia también nosotros, porque en la Eucaristía somos transformados por Cristo para poder vivir también relaciones misericordiosas entre todos los que la celebramos. Por eso me voy a centrar esta tarde en el tema de la fraternidad. La Eucaristía es una llamada a vivir entre todos los cristianos, una vida fraterna, y cómo no, a salir y fuera de la Eucaristía también, buscar dónde están los hermanos necesitados, los que en cada Eucaristía tienen que ser los privilegiados. Que la misericordia del Señor nos transforme para vivir como hermanos y para poder también vivir con misericordia con los más necesitados de este mundo.